Tú me rompiste el corazón, nunca te olvidaste de él Me jugaste una traición, yo de ti me ilusioné Pero creo que es mejor que me olvide de tu amor Tú me rompiste el corazón, nunca te olvidaste de él Me jugaste una traición, yo de ti me ilusioné Pero creo que es mejor que me olvide de tu amor Que me olvide de tu amor Y toda la noche yo a ti te soñaba Cuando tú con él a solas se miraban De mis sentimientos tú con él se burlaban Me dijeron que te vieron con él No lo puedo creer Y aún te veas con él Sé fiel Tú me rompiste el corazón Nunca te olvidaste de él Me jugaste una traición Yo de ti me ilusioné Pero creo que es mejor Que me olvide de tu amor Que me olvide de tu amor Muchas veces yo te llamaba Y tú no contestabas No sabía que era lo que pasaba Era que tú me engañabas Mentirosa Traición era infiel Tú jugaste conmigo Tú jugaste conmigo girl Solo puede ser Ya no te quiero ver mujer Tú me rompiste el corazón Nunca te olvidaste de él Me jugaste una traición Yo de ti me ilusioné Pero creo que es mejor Que me olvide de tu amor Que me olvide de tu amor Mira, olvídate de mí Y yo me olvidaré de ti Nosotros somos Evolución Evolución Aria Aria Gracias por ver el video.